Punto caliente Punto caliente identificado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente asegurado Tenemos ventaja Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Ya no vamos en cabeza Punto caliente disputado Tenemos ventaja El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente controlado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente identificado Punto caliente disputado Punto caliente es nuestro Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado ¡Suscríbete al canal! 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 Punto caliente disputado. Punto caliente identificado. Dron de asalto aliado en acción. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Equipo, ha sido de libro. Punto caliente disputado.